Música Estos sacerdotes abusadores de día eran unos santos, de noche eran unos demonios, cuidaban muy bien su prestigio inmerecido. Música Música La convivencia, en la convivencia cotidiana no se notaba directamente a Pica como abusador, sino era en las noches, en los eventos extranjeros como campamentos, retiros, ahí manifestaba su otro carácter. Había conflicto entre ellos los pedófilos para ver qué niños abusaban cada noche. Música No ha sido un sacerdote, hay una estructura de sacerdotes que entre ellos se contenían, se apoyaban para que siga sucediendo esto. Música Música Pero este Papa es jesuita, esperemos que sea sensible al tema y escuche lo que está pasando en Bolivia, que tenga una respuesta contundente, pero no a favor de los depredadores y los agresores, sino a favor de las víctimas. Música Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Música 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 Música